¡Ganés al fútbol! Comenzamos el vídeo hoy viendo caminar a Kevin Prince Boateng Abueloncho, Futis Premium 5 y 5 Pero sobre todo, Abueloncho Mayor de 33 Sabéis que yo me hice y lo hemos tenido aquí en varios partidos este año los domingos Creo que fue el Moments, no era Moments, creo que era un Moments de 86 de Boateng Lo hicimos a principio de año y jugó con nosotros muchos partidos La verdad que era una carta en su momento con muy buen físico, una carta que tenía gol En el centro del campo yo lo utilizaba y tenía mucha llegada en segunda línea Así que bueno, esta carta actualizada a este momento del año pues espero que sea también muy bueno ¿Y por qué comenzamos aquí completando a Boateng? Pues porque vamos a hacer, en principio, la Copa Futis, vamos a intentar completarla Tanto aquí en Abuelonchos como en el Club del Triángulo ¿Vale? Y digo, pues mira, por hacer algo así también tenemos aquí a la Sampli Que también lo veremos ahora, que también es Futis Premium Pero bueno, digamos, vamos a empezar a este Kevin Prince Lo completamos aquí empezando el vídeo y... Estilo química, ¿qué le pondremos? Para Box to Box, ¿qué le pondremos a este tío? Me imagino que Sombra le puede entrar muy bien, ¿no? Porque la defensa la tiene en 87 y el ritmo se lo pones arriba Subes la defensa a 97 Y el ritmo a... pues... A 96 y 99 Yo creo que le pondremos Sombra Lo utilizaremos Box to Box a este Boateng ¿Vale? Así que bueno, genios, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Aquí estamos un día más en FIFA Ayer la verdad que no salió gran cosa de contenido Se ve que hubo muchos problemas con los servidores Hubo caídas de servidores y tal Y aquí está el... el Futis de Abril Que es Anthony Esta carta es muy buena Este tío bastante ratoncillo 5 y 4 Zurdo Brasileiro Pero bueno, yo es que tengo muchos delanteros Entonces en principio a mí no me interesa Esta de nuevo el 10 por 85 Que lo haremos también ahora al final Y... y ya está, ¿vale? Así que genios, bueno, tenemos aquí todo prácticamente Nos faltan... Aquí yo por ejemplo en Abuelonche he jugado 3 días Nos faltan 3 victorias En 5 partidos Pues ya he estado jugando unos cuantos Hoy el último día está siendo más duro Porque claro, empezábamos el último día hoy Bueno, no sé el récord que tenía Pero... Ahora mismo estamos representa 24... 3 ¿Vale? 24-3 o 24 Bueno, no sé cómo estamos O 24 No sé cuál es el récord Pero bueno Que tenemos que ganarlo prácticamente todo, ¿vale? Así que... Tenemos 5 partidos por delante Metemos en la plantilla a Boateng Sí, yo creo que va a bajar por Kimmich Sí Va a entrar Boateng por Kimmich Box to box Me parece estupenda la idea Vamos a meter a Boateng por Kimmich Y le pondremos sombra Yo creo que sí Yo creo que sí porque... A ver, el otro estilo Kimmich interesante Creo que es el motor Más que nada por la movilidad de la carta ¿Vale? ¿Qué rasgos tiene? Tiene tiro con exterior Pero no de calidad Bueno Entonces, ¿en qué perfil lo vamos a poner a Boateng? A ver, Gene Vamos a mirar esto en un momentín Vale, entonces arriba jugaremos con Leroy Sané Con Alas Ampli de Futis Premium Que es muy buena carta Marco Reus como enganche Y luego tenemos aquí a Jude Bellingham Ya que... Yo creo que lo vamos a cambiar de perfil Vamos a ponerlos así Los vamos a poner de esta forma Boateng Bellingham Bueno, así está bien, también También me gusta así También me gusta así Lo digo porque en la parte derecha Frimpong físicamente Es más blandito que Schmelzer Por si hay que hacer alguna ayuda defensiva o algo Confío más en Boateng ¿Vale? Así que... Pues nada, Gene Este es el equipo Vamos a ver si hay suerte Vamos a ponerle por cierto Estilo química guante A Manuel Neuer Vamos a ponerle por ahí Un guante a Neuer Tenemos estilos química de sobra Joder, con todos los sobres Que hemos estado abiertos De 7500 Ayer hubo un genio Darius Le mando un abrazo desde aquí Un seguidor del canal De muchos años Que dice que le tocó Con lo del método de sobres De 7500 Le tocó Neymar Tots Bueno, Marco Reus Guaman Nabri Gio Reyna Kimmich Buen equipo Creo que tenemos planteado un poquito mejor Eso aquí no tiene nada que ver Esto es gol de oro No es un partido a 90 minutos Aquí de lo que se trata Es de marcar antes que el rival Por ejemplo, ahí ya Schule Se nos ha despistado un poquito Genios, cuidado, eh Uf, parada, no, oye No nos podemos despistar Fíjate ahí el error de Schule Casi nos cuesta caro, eh Kevin Prince ahí molestando un poquito A ver, cuidado, Frimpong Bien, Frimpong Está el partido este primero Un poquito regular Genios en cuanto a condiciones Estamos fallando los dos equipos Bastantes pases Porque es que están Muy mal las condiciones De este primer partido No sé por qué Así que voy a intentar jugar Un poquitín más lento Bien, ahí Kevin Prince Buena pausa Balón arriba de la costa Para Frimpong Devolvemos dentro para Boateng Vamos a intentar que se incorpore A ver en ese rol de box to box Mira, balón arriba para Kevin Prince Al final ha llegado Marco Reus Al remate Bien, Caliguiro irá en defensa Buena lectura Balón arriba Balón para Pli No se le queda tampoco Ya digo que las condiciones No son muy buenas Que digamos, genios Bien, ahí Frimpong también Por lo menos en defensa Estamos finos por ahora Hemos hecho buenas entradas ya Buena croquetilla ahí de Leroy Sané Gran jugada Delay mortal Kevin Prince 5 y 5 Gol, Kevin Prince Partido muy difícil este primero Genio, muy malas condiciones En este primer partido De verdad, eh Hemos aprochado y sabíamos que tenía Las 5 en pierna mala Boateng Buen latigazo Y sobre todo Gran jugada Que al final es el que ha resuelto El tema Leroy Sané Pero bien Boateng Buscando el ángulo Ahí tirando dos tíos al suelo Y latigazo Con la zurda, eh Muy buena jugada Muy buena combinación Entre Leroy Sané Y Boateng Bueno, esto No sé si pondremos los partidos completos La verdad es que este primer partido Ha sido un pestazo Más allá del gol Que ha sido un gol bonito Creo yo Por la jugada y por el remate Pero Ha sido un partido Bastante peste, genios Así que esto No sé si lo vamos a dejar enteros O cortaremos un poco Este por ser el primero Por lo menos pondremos algo más A lo mejor Pero que Vale, entonces Tenemos que ganar 2 de 4 ¿Vale, genios? Hay que ganar 2 de 4 A ver si lo conseguimos Vamos, vamos Venga, a ver si hay suerte Patuxa Uf, buena plantilla, eh Bueno, todo el mundo Tiene muy buenas plantillas En esta copa De la Bundesliga Hay que decir Ahí el rayito Un abrazo para toda la gente Del rayito Y vaya al jugar con la inercia Pero bueno Ahí está Pli Uy, balón abajo Para Marco Roy Lo ha visto claramente Buen balón Leroy Sané Baloncito de Marco Roy Dentro con Rosca No es buena del todo Ha llegado muy rápido De todas maneras El defensa cerrar, eh Bien Boateng Ahí ese físico Quiero ver yo Ese es el físico Que quiero ver yo De Kevin Prince Es un tanque el tío, eh Pero bueno No hay que fiarse Bien Frimpón Grandísima jugada Defensiva manual Buena salida Buena salida del equipo Está de todas maneras Esto está hoy complicado Falta, falta Está muy complicado, eh Lo estoy viendo complicado A nivel conexión Tengo que decir, eh Todos los días va Con problemillas Pero no sé Hoy la primera sensación Ya ha sido muy mala En el primer partido Aunque lo hemos ganado Pero ha sido mala La primera sensación Y pues Seguimos igual, eh Voy a jugar con calma Ahí veo que está muy estática Esa defensa Alón Marco Roy Se da la vuelta Kevin Prince Qué bonito Tendría que haber definido Para el otro perfil, tío Venga, balón arriba Daniel Acosta Que es un tanque por arriba Vamos, vamos Cuidado genios Que nos pueden pillar, eh Cuidado que nos pueden pillar Viene a cerrar Frimpón No podemos llegar Y gol No me lo creo, tíos Bueno, pues nada Perdemos este partido Es lo que tiene este modo Es que esto es lo que tiene Este modo de juego Este partido Lo habíamos empezado muy bien Pero mira Nos han castigado ahí en una contra Y se acabó Pues ahora creo que tenemos que ganar Dos de tres Si no me equivoco Uff Este es más blando Hay que llevarse este Hay que llevarse este Balón para Leroy Sané Vamos Leroy Pelotita para Marco Reus Otra para Leroy Sané Viene Kevin Prince Lo he visto Segundo palo Kevin Prince Era Bellingham Menudo zurriagazo Qué lástima Qué ocasión Cogemos por dentro A Bellingham Marco Reus Para Boateng Bien Kevin Prince Buena pelotita Pase con la zurda Bien Leroy Sané Buen recorte Tiene que desmarcarse Y Bellingham Claro Buena pelota Eso no es penalti Lo ha pitado Ya lo han perdonado Uno hace cinco minutos Este que lo tire Kevin Prince No sé cuánto tendrá En penaltis Tiene un 85 En penaltis Entonces mejor que lo tire ¿Quién? Plino Que tiene 99 Vamos vamos A la escuadra genios Qué latigazo Bueno Bien este partido Para no tener la presión Del último Los partidos son duros Tío Porque El peligro que nos ha pasado En el anterior Es que claro Tú puedes estar mucho mejor Pero claro Te pillan en una Obviamente son partidos Que ganarías a 90 minutos Pero es que aquí No se trata de esto Como lo ha tirado Plie Bueno pues Nos quedan dos partidos Hay que ganar solamente uno A ver si hay suerte Genios Y sacamos aquí ya Las recompensas de todo el grupo Pero bueno Buena plantilla Buena plantillita Pero bueno Venga a ver si podemos ganar esto Ya nos quitamos de encima La presión Ahí Defensiva Vamos allá genios Suerte Ha habido un delay mortal Ahí en ese pase Buf Aquí viene Kevin Prince La pone dentro Balón para Cali Yuri Ojo con esto Viene Jude Bellingham El segundo O sea Venía en el punto de penalti Bellingham Uf Cuidado con ese balón arriba Genios Uf Mal control Menos mal Ese mal control ¿Qué ha pasado ahí? Mal control Gio Reina Uy que Ben Roes Que Ben se ha dado la vuelta Cuidado con esto Viene Kevin Prince Le voy a pegar con la zurda Long shot Ahí lo tenéis Oh Corner Corner Es que ha tocado en alguien Venga balón a la olla Shule de cabeza Prolonga Da costa Dani Con Dani da costa Que golazo Que golazo Dani da costa Que carta Esta es una de mis cartas favoritas Lo estoy utilizando de central Aunque la posición es lateral Que golazo De Dani da costa Que Ben ahí Ese control stick izquierdo Joder Donde la hemos puesto Con da costa Genios Increíble Bueno pues ya está Ya tenemos aquí Todas las recompensas Ya tenemos aquí todo Así que Bueno Nos ha sobrado un partido Al final Luego lo regalo De acuerdo Luego este lo voy a regalar Bueno de hecho Lo voy a regalar ya Porque si Luego Si Para que cunda el ejemplo Genios Para que cunda el ejemplo Si os sobran partidos Por lo que sea Hay que echar una mano A la comunidad Eso siempre Así que ahora este chaval Tenga el equipo que tenga Team Mammoth Pues Nos marcamos un golito en propia Y se acabó la película Y si no Pues sacamos al portero Si saca el de centro Hay que echar una mano Siempre que se pueda ¿Vale? Así que Listo Perfecto Genios Pues nada Vamos a abrir Vamos a abrir las recompensas De grupo Y a ver si tenemos suerte A ver si A ver si este buen gesto No lo ha visto Electronic Arts Porque a lo mejor Como hayan visto El buen gesto A lo mejor no quieren A lo mejor no les parece bien Uf Que gol de Dani de Acosta De verdad Que gol de Dani de Acosta Pues vamos a abrir Vamos a abrir las recompensas Y vamos a abrir las recompensas Juego jugar esto que es jugar FUT Champions Genios No fastidiemos Venga 1 de 3 Vamos de la suerte Bueno me quedo con Tonali Lo que pasa es que este Tonali Lo tengo que reciclar en Claro Lo tengo que reciclar en En Gullit Voy a abrir primero Que tenemos más picks Todo lo que sean picks Lo voy a abrir ya Por si hay que reciclar algo más Y luego cuando ya reciclemos La plantilla en En Gullit Abrimos los sobres Los 10 de 85 Y todo esto ¿Vale? Bueno vamos allá A ver 1 de 4 La verdad que la primera Ha sido una gran media Bueno bien Oye Está bastante bien Esto está bastante bien Genios De momento son buenas medias La verdad que además Son dos buenas cartas Tonali es totalmente Utilizable Y Firmino también Aquí tenemos ahora Un Player Pick Creo que es otro De 85 plus Suerte genios Vamos allá Son muy buenas medias Fijaos en este Pick de 85 plus Bueno Me voy a quedar con Tavernier Por Mede Porque es Toch Nos viene estupendamente Para SBC ¿Qué más tenemos ahora? Vale Aquí tenemos un 5.85 Lo reclamo Pero todavía no lo podemos abrir Tenemos también Bueno Aquí tenemos el 10.85 Lo mismo Ahora lo abrimos También puedo reciclar Si tenemos más de la cosa Más de la cuenta Para reciclar En el 10.85 Pero no este Sino el que está En SBC cada día ¿Vale? Bueno Genios Player Pick metamorfo Concentración Que esto ya es más importante Vamos a ver Player Pick metamorfo En principio Sin media de ningún tipo Están todos incluidos Uff Bueno Me quedaré con Joe Cole Que es 96 Uff Que bien Que bien nos va a venir Esa plantillita de Gullit ¿Eh? Nos ha tocado Joe Cole nos tocó ayer Y nos ha tocado hoy también Estupendo ¿Qué tenemos aquí? Nos queda Metamorfo 1 de 4 93 plus Esto ya es más interesante Genios Esto ya es más interesante Con 93 plus garantizado ¡Suerte! ¡Suerte Treleros! ¡Ah! Ya, ya, ya Y no ha sido bueno Este no ha sido bueno Voy a quedar con Spinazzola Que es muy buena carta Me habéis hablado muy bien De esta carta Pereira es interesante Pero no Pero me quedo con Spinazzola Este para nosotros Oye De todas maneras A nivel de medias Espectacular ¿Eh? Y genios Si queréis Esto se puede hacer Por escondite El último Este es 94 plus ¿Eh? A ver Este lo voy a hacer Por escondite Pero lo que voy a hacer Es silenciar la pantalla Y le damos a R3 ¿Vale? Vamos viéndolos 1 a 1 A ver R3 ¿Quién tenemos aquí? Jack Grealish Este no está mal ¿Eh? Este no estaría mal Lo daría por bueno ¿Quién más tenemos? Gio Reina Caca Gorda El Sharawi Ya lo tenemos Y el Tecatito también Bueno Pues nos quedamos Con Jack Grealish La verdad es que Al final Los dos picks más gordos Han sido los más flojitos ¿Eh? Digo en comparación A la que nos había tocado antes En picks mucho peores Sobre el papel Vale Pues dame un momento Reciclo en Gullit Y nos vamos ya directamente Nos vamos al culo del triángulo ¿Las recompensas? Pues bueno Aquí tenemos también Un sobre de 24 La verdad es que esto aquí Las medias es altamente probable Que toquen cosas duplicadas Es lo más probable Estaba pensando Que si nos toca mucho duplicado A lo mejor el 10 por 85 El de aquí Lo hago luego Pero me lo guardo Para abrirlo mañana Junto con otras cosas ¿Vale? Bueno abrimos un megasobre Que esto es de Gullit A ver si Gullit nos da suerte Uy que bonito Root Gullit Canales Bueno 83 Está bien Para ser un megasobre Yo creo que está interesante Estas cartas ahora mismo Vuelvo a repetirlo Se venden muy bien Todos los días A partir de la hora Del contenido 7 de la tarde Hasta las 9-10 de la noche Ese margen de 3 horas Están todas estas cartas Genios que se venden Pero como la pólvora Se venden como la pólvora Así que Bueno muy bien Vamos a los 85 Venga Abrimos el 5-85 Este que tenemos por aquí Suerte genios Y ahora iremos al club del triángulo Vamos a ver Touch Inglés Swift Poquita cosa ¿no? Bueno Cuidado Cuidado Que el sobre ha sido bueno Con Grealish por ahí Con Hoffman Oye Me dais un momento Vuelvo a reciclar esto Bueno pues ya está Vamos a abrir los sobres Quería comentaros Ya os lo dije ayer creo Es que me estoy haciendo Gullit De lo más caro Lo más barato Encima Es que tenemos hechas 5 plantillas de 15 Pero hay que tener en cuenta Que las dos primeras no cuentan Porque son Bronce y plata únicos Por tanto aquí ahora nos faltan 8 plantillas por hacer Y bueno si son 2 de 88 Pero luego 87 Y 86 O sea lo que nos faltan aquí Son plantillas de 87 De 86 Y 2 de 88 Que va a ser lo más complicado Pero En el momento que salga El 10 por 85 Repetible con más frecuencia Nos fundimos a Gullit rápido Muy bien Perfecto Genios Pues vamos a meter Las cartas en el club Y abrimos estos sobres Que nos quedan por aquí Vamos a ver Ay no me estoy al final A Hoffman Bueno No me he dado cuenta Pido perdón No me he dado cuenta Por lo menos hemos recicado A Gribish que era la media alta Entonces Electro únicos A ver si nos toca también Alguna grita especial Cortesía de Gullit Bien Gullit se porta Genios Lo estoy viendo ya Soy Maximil Le he visto las trenzas tío Le he visto las trenzas Increíble Grande Ruth Que menudo Pero se ha tirado Soy Maximil Buah Porque no nos ha tocado Este en el club El triángulo Pero que carta Por favor Que cartita Estoy por venderlo A ver Es Soy Maximil Pero es que aquí En Abuelonchos Tampoco no nos aporta nada Menuda carta Genios Menuda carta Menuda carta Tremendo Bueno De momento Lo voy a guardar Es que vale Casi 300k Casi 300k Vale El amigo Soy Maximil Bueno Bien 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 Venga Y el 1085 Y ya nos vamos Al otro equipo Suerte Venga Tots Kulibaly Que es buena media Al menos 95 Aquí lo importante Yo creo que son Sobre todo Los metamorfos Porque son cartas Muy gordas Y porque salen Detrás de los Tots Entonces aquí La clave Es si te toca Algún metamorfo gordito Vamos a ver Genios Suerte Bueno No nos toca metamorfo Pero os digo una cosa 8 Tots De 10 cartas 8 de 10 Y las medias Son buenísimas 95 2 de 94 2 de 92 91 Y luego ya 89 2 2 de 89 1 88 Y 1 86 Que además es if Este sobre está bastante bien Este sobre Para ser recompensa Acabamos de meter En el equipo 8 Tots De golpe Y buenas medias Además Esta copa Insisto Tenéis que jugarla Genios Encima con lo barato Que son 70 partidos Disponibles Yo lo que pasa Que había días Que no he jugado Pero jugando Todos los días Todo el mundo Lo consigue Pues damos un momento Vamos a otro equipo Muy bien Pues aquí tenemos que ganar 4 de 7 Es decir Sería ganar 4 Y perder 3 Perdiendo Nos podemos permitir 3 derrotas En 7 partidos Yo creo que está bastante bien Lo único que ocurre Que aquí en el Triángulo He jugado un día más Con respecto a Bolonchos Con lo cual Aquí hemos perdido Algún partido más Y sobre todo El equipo es más blandito O sea Tenemos buenas cartas Creo que lo mejor que tenemos Es la línea defensiva Con Alfonso Davies Con Endica Con Lacroix Que completé El SBC de Futis Frimpón Que es muy buen lateral Y portero Manuel Neuer Aquí El más destacado Creo que está siendo Diaby Que nos tocó el otro día Ratón absoluto Y luego bueno Juego aquí con Enrechan Con 4 de química Que no pasa nada Porque las stats Se le quedan tal y como son Como pivote defensivo Bueno Pero el equipo es más blandito Aquí tenemos alguna carencia más Pero bueno Ganeos Suerte Aquí estamos en el club del Triángulo Aquí todos los triangulazos Que podamos Es lo que hay que pegar Jugamos arriba Con Coman como 9 Y luego jugamos Con Kostik Y Diaby En las bandas Un equipo Para pegar unos triangulazos mortales Vamos allá Venga Suerte Suerte Ganeos Barona City Bueno Tiene ahí un central de plata Y tal Creo que también tenía El lateral de plata Vale Pues vamos allá Ganeos A ver que podemos hacer Ahí como digo Enrechan Que juega sin estilo química Pero bueno Por lo menos Tiene las stats La croa Que es muy buena carta Bien Bien Enkunku Que corte de Enkunku De Monz Lo que pasa es que luego se ha despistado Vamos Enkunku Viene la croa Que corte de la croa Genios Que confianza con esta carta Uy Cuidado el desmarque de Diaby Puede ser buena Ah Nos cierra bien Bueno Atento Diaby Recupera rápido Vamos Genios Está duro el partido Está duro el partido Bien Diaby Se mueve muy bien esta carta de Diaby Baloncito dentro Kingsley Coman La pone atrás Penalti Lo ha visto el árbitro Hombre Tarjeta roja de más Vamos Genios Bien Diaby Buena jugadita Este no será el típico Que se desconecta Esto es del FIFA Genios Que os parece Esto es del FIFA Penalti Se desconecta Esto bueno No me sorprende Porque lo he visto varias veces Bueno Pues vamos allá Obviamente No cuenta la victoria No nos han dejado Voy a coser A triangulazos De este tío Como venganza Si Pobre chaval No tiene culpa de nada Pero es que Es que lo voy a coser A triangulazos Genios Bien ahí la croat Eso es Quiere pillar Pero Pero le castigaremos Nosotros antes Esta es la especialidad Del club El triángulo Genios Claro Balón para Nkunku Lástima ese corte Hay que tener cuidado De todas maneras Por eso En Nkunku ahí Ball roll scoop Bien defendido Ojo con esto Diaby Que bonita La pica de Abbey Que picada con el exterior Gol del equipo CDT Triangulazo Voy a correr Vamos vamos Ratones que hay en el FIFA Genios la verdad Venga Vamos allá Vamos a por otro Esto lo recortaremos un poquito Obviamente Para que no se alargue demasiado Patito Uy que apetecible es esa pareja de centrales Como me gusta esa pareja de centrales Como van a llover los triangulazos Genios Vamos a buscar ahí un baloncito Sobre todo la pareja de centrales Es lo que hay que intentar castigar Estaban muy flojitos ahí Eso es Balón por dentro Diaby Generoso ¿Qué ha pasado? Kostic ¿Qué ha sido eso? Kostic Vienen Kunkos de Mons Centrales blanditos Recorta Kingsley La pica Coman Que golazo Que categoría de Coman Que categoría Que gol de Kingsley Coman Genios Espectacular Con que calma Centrales blanditos Pero la verdad que hay la picada Sangre fría Bueno Genios Vamos allá Nos quedan dos Nos faltan por ganar dos Venga vamos Vamos allá Ahí Nos quedan dos victorias Uy este es un equipo blandito Estoy por regalar la victoria Tío Estoy por regalar la victoria Uy la creo Cuidado Bien ahí Buena salida En Kunkos de Mons Diaby Balón arriba Otra Otra Claro Si se pueden dar varios triangulazos No solamente uno Se queda un poquito atrás Coman La pica ahora Kingsley Coman Que calidad Que controlado tiene ese tiro Kingsley Coman Vamos vamos Pero el chaval le estaba poniendo actitud Y me ha gustado Eso es No como el otro El Valencia destroy este Que tío más malo Que tío más malo Ahí nos queda solamente uno ya Vamos a por él Ecuaguayas Buena plantilla He visto ahí un show De futis He visto también a Pli De futis Cuidado Bien la croa por arriba Pueden centrar la croa Calma 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 Eso es Salimos jugando con Neuer Que tiene muy buen juego de pies Para ser portero Bien ahí Manuel Neuer Frimpón Poderoso en la banda Buena pelota Kingsley Coman Estamos jugando contra un rival duro La plantilla que tiene es muy buena Pero bueno el equipo está dando la cara Estamos jugando bien Él también está llegando por supuesto Pero bien el equipo Balón dentro Ojo con esto Kingsley Coman engaña a todo el mundo Y gol de Nkunku of the month Increíble Nkunku Bien Nkunku Nkunku of the month Genios Pero este desde hace varios meses Bien genios Bien Partido complicadillo La verdad este ha sido de los más difíciles Pero buena jugada Y sobre todo luego la croa en defensa Es que es muy buen centrar la croa Lo que pasa es que no tiene rasgos defensivos prácticamente Pero Para ser todavía más dominante Pero es un central tremendo Bueno genios Pues nos sobran dos Dos Tres Creo que nos sobran tres Voy a regalar alguno Trilleros Vamos allá Empezamos el festival Recompensas completas de la Copa Futis De la Bundesliga Por dos O sea Las recompensas completas dos veces Uy 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 Bueno aquí nos quedaremos con media Este central la verdad es que es bastante ratonero Saliva Si Venga vamos vamos Empezamos bien La verdad es que hemos visto que en los picks primeros Las medias eran muy buenas Aquí también han sido en Abueloncho Han sido muy buenas Venga este es de 85 plus Suerte genios Uy que bonito Hombre Luis Suárez 96 Me lo voy a quedar si nos importa Uf que gran media Pasa que Luis Suárez no es muy ratón que digamos Yo no lo veo para el club del triángulo Aunque es verdad que le mordió a un tío Entonces Bueno ya según la interpretación de cada uno Luego ya hablaremos si os parece o no ratón Luis Suárez Bueno jane vamos a ver Otro pick más Mira aquí está la croa que no lo hemos hecho nada Pues aquí vamos a pillar media Vamos a pillar a Wilson Estaba también Romariño Pero bueno ya se queda un poco corto Muy bien los picks estos iniciales Si 585 Vamos a ir primero Bueno no Aquí que podemos lo voy a abrir todo en orden No Nada yo creo que Yo creo que abrimos primero los picks Y cerramos con los sobres Si Entonces Player pick Aquí para el club del triángulo Si que es importante Genios Porque aquí si que nos podrían venir bien ciertas cartas Para desarrollar el equipo Bueno Genios Lo daremos por bueno Increíble el club del triángulo CDT 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 Pues ya tenemos a Valverde en los dos equipos Que maravilla Ha bajado mucho de precio Ya está por las 200k raspadas Pero Uy 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 Y ese no tenía media garantizada Ese era el peor de los picks Uy 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 Veo a la máquina con ganas Si Metamorfos 93 plus Suerte genios Uy a me tipo de Lo hemos dicho que la máquina venía caliente Lo hemos dicho Que bonito Claro Ahora lo que pasa es que se ha terminado la copa de la Bundesliga Pero genios No nos quejaremos en el club del triángulo con este trilero ¿No? Hombre 5 y 5 Pelé falso Ya lo sé Pero todavía tiene un valor No Esto es increíble Esto es increíble Voy a abrir el último también sin escondite ni nada Porque es que nos está yendo bien Hostia Valverde y Avedipele Insisto Es que yo creo que estas copas tíos Tenéis que jugarlas Porque es que os pueden tocar cosas mejores Que las recompensas de FUT Champions Os lo digo tal y como suena Vamos allá Suerte treleros Bueno nos quedaremos con Aguameyang ¿No? Que también con 99 de ritmo tampoco nos estorba Es verdad que este no vale nada Esta es la peor de las 3 cartas metamorfos que nos ha tocado Pero tampoco lo doy por malo Además Lin Verde Cuidado Lin Verde con Mendy Lin Verde con Mendy Correcto Vale y abrimos ahora los sobres Vamos allá Aquí lo que pasa es que ahora no tengo ningún jugador que hacerme Entonces A ver que nos toca aquí en el 585 ¡Oh! ¡Qué contento estoy genio! ¡Qué contento estoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toti! Rubén Díaz ¡Hostia! Bueno Media 97 Para ser un 585 Ya te digo La verdad que el resto de los sobres no ha sido gran cosa ¿Cuánto vale Rubén Díaz? Ya no vale mucho No vale 100k Este sabéis que nos tocó en periodo de totis este año en Abuelonchos Teníamos guardados como ¿Cuánto teníamos? No me acuerdo ¿Qué teníamos guardados? 200 sobres 100 sobres o algo así Tuvimos una semana entera reciclando y tal y cual Fue espectacular ¡Qué ganas tengo que llegar los totis de FIFA 23! Pero bueno Pues nada Nos quedamos en esa media ¿Y esto qué pasa aquí? Este me tocó en sobres de 7500 Este lo voy a tirar abajo Porque abrimos el 1085 y ya está ¿Vale? Que ahora no tengo Dónde meter la carta Genio Suerte Muchas gracias por haber estado ahí un día más Increíble vídeo Increíble vídeo Tots Holandés Van Dijk Ay podría haber sido Gravenberg Que creo que es más ratoncillo Es que Van Dijk Nunca va a estar Bueno bueno Buenas medias tíos Buenas medias Esto a nivel de medias es espectacular Esto a nivel de medias es espectacular Vamos a hacer una cosa Reciclo los duplicados En el 10x85 SBC Dame un momento Genio Pues justo Sharaigua además el que teníamos era transferible Que se me había tocado también en sobres de 7500 Así que enviamos aquí los tres duplicados Completamos con nada Porque es que completamos con nada Nos hemos quedado un montón de medias Y abrimos otro 10x85 Es que esto cuando sea repetido indefinido Está pensando por cierto que no sé si aquí en el club del triángulo Nos deberíamos hacer a este plie Es muy bueno eh O quizá a Anthony A lo mejor Anthony aquí en el CDT no estaría mal Pero tenemos muchas cartas Es que tenemos muchas cartitas Es increíble lo desarrollado que tenemos el club del triángulo Para ser la cuenta secundaria Bueno genios Pues abrimos esto y ya si que si nos despedimos Espero que os haya gustado Como digo este es transferible Que es el que teníamos de los sobres de 7500 Y ha estado bien coño Hemos sacado las recompensas completas de los dos equipos Y a ver si cerramos con algo gordito Tots de nuevo Portugués Segundo delantero Joao Félix Bueno es buena media Al menos es buena media 95 A ver que más nos toca A ver que hay detrás Mira este sobra ha sido un poco peor Hay que decirlo Este sobra ha sido un poco peor Pero siendo un poco peor Analicemos Hemos soltado para el SBC Los duplicados Que eran Un Dapp 94 Hemos soltado A Shaw Que era de 86 Y otro Tots Que era de No se si era 94 o 95 Pero bueno Hemos soltado Esas tres medias Más luego Un caminante de 87 Alexander Arnold Y un caminante de 86 Punto Aquí recuperamos mucho más Muchísimo más Y nos toca Gelson Martins Que lo teníamos transferible Lo mando para arriba Y este también es de sobres Ojo eh Ojo genios Es que las medias que me tocaron El otro día en sobres Que no eran metamorfos De estos que se vendían Me lo guardé todo Para vendir Bueno voy a decir una cosa Os invito Invita a la casa Invita a la casa A un sobre de 100.000 Para que no os quejéis Pero dejad un buen me gusta eh Suerte genios A ver Tots Español Grimaldo Menudo mierdón Espero que sea mejor Lo que hay detrás eh ¿Qué es esto? Hasta mañana genios